...con Belgrano que jugó, el año pasado estuvo dos veces en el banco el colombiano. Esteban Andrada, seguimos con Andrada, gol de Guanchope, lo grito, lo grito, gol, gol... ¿Qué quiso hacer el arquero? ¿Por qué toma carrera? ¿Por qué no se desata de la pelota mucho antes? La presión efectiva de Romero Gamarra y Guanchope con el arco libre para la resolución. Combina Damonte, juega Damonte, estamos perdiendo la pelota Domínguez y mirá las contras, son dos contra dos. Estaban ganando Fernández, de al lado lo tiene a Jovi, Fernández se la tiene que dar a Jovi, sin embargo encara el doble enganche, le pega de derecha, gol... ¡Leandro Miguel Fernández a los 10 minutos del segundo tiempo, jugada individual, doble, triple enganche! A ver, aquí Sánchez Minho la pierde, reclamó falta, para mí queda trabado él, y se la saca Fernández. Créanme que cuando no se la tocó a Jovi, digo, qué morfón, dije, para mí, para mis adentro, digo, lo tiene solo a Jovi abierto. El gol de Estudiantes, para pegarle el zurdo Gil, la mete a la pelota en el área... ¡Gol! ¡No la tocó mal! ¡Gol! Lo hizo Gil. Esta reacción... Sí, sí, sí. Pena. Sí, la pelota pife al rechazo del jugador de Godoy Cruz, era Albacete. Moyano otra vez le puso la trampa para un goleador. El árbitro está cobrando penal, penal en perjuicio de Carrillo, señoras y señores, lo estaban tomando al centro delantero de Estudiantes, la recomendación de los árbitros es cobrar penal en estas acciones. No dudó Pablo Díaz. No dudó Pablo Díaz. Bueno, ahí está el gol de Carrillo para el 2 a 1, lo dio vuelta Estudiantes.